Nos vamos por lo suave y lo liviano, nos vamos en el torrente de Mesano Y a través de las cámaras y ante uno, le corresponde la salida a la promesa complejana Hablamos de Irving de Silla, ¿cómo se hace pelado? Gracias, gracias compadre No se cae, quedamos sin locutor ¡Qué bien, guitarra! Desde la campiña hasta la ciudad, todos disfrutan de Allá donde uno pinta y guay Cada día te adoro más Oye Montunito, oye Montunita, no me vayas a olvidar Porque si me dejas, más nunca cantaré Se aumentará mi pena y pronto moriré Vine a ser un sol brillante, Roberto Vine a ser un sol brillante, al este en la cordillera Esa luz de tal manera, me detuvo en ese instante Era grandioso y radiante, como tibio su color Dejaba ver el verdor Entre la distancia paga Fuego que nunca se apaga Obra de un genio creador ¡Adiós! Aquí está el familia ¿Me diste cuenta de Pifría? ¿Cómo se compran las galletas temprano? ¡Adiós! ¡Muyendo muchachos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hey! Guitarra coge los trovecas Yo soy de la montaña Cholita de mis amores Vida mía yo si la quiero Ay, yo culpo a la naturaleza que hace que el hombre viva hipnotizado Ustedes con tanta belleza hacen que uno viva ilusionado Había un artista tallando, un universo completo Ante semejante reto, paciente los vuelo labrando, con exactitud armando La tierra abajo pintó, las tinieblas apartó De la luz llamada día, de lo firme con valía, las aguas las separó La tierra abajo pintó, las tinieblas apartó ¡Ay! Cada marea tan potente, cada marea tan potente Respecto a fase lunar, que charcotea por el mar como un vasto recipiente Fenómeno sorprendente, pesa con todo factor Sin válvula, sin motor, una sincronía perfecta Se mueve en forma correcta, obra de un genio creador ¿Qué te cuenta, Joelito? ¡Vamos! Ahí el pifría, esto sí no es andar correteando al maulo más abajo ¡Vamos! Y da gusto trabajar con esas guitarras Y yo por beads, mi vida, yo me voy contigo Y yo hasta en mi vida yo me voy contigo Como yo no soy de aquí, por eso me miran con mala cara Como yo no soy de aquí, por eso me miran con mala cara Sigo el perfecto trabajo Siguió el perfecto trabajo, el cielo pronto moldeaba Las nubes las colocaba, dejando al ojo firme abajo Fue separando de un tajo, las aguas llamadas mar Lo firme quiso llamar, tierra con mucha pasión Y toda vegetación, pudo el artista pintar Hecha Capira ¡Qué belleza! ¡Contesta! ¿Qué dice la guitarra? ¡Ayón de uno! ¡Ayón de uno! No ¡Ayón de uno! ¡Ayón de uno! ¡Ayón de uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, de uno! ¡Compáñenlo! ¡Adiós, de uno! ¡Compáñenlo!